Nos encontramos con esto, el buggy de dos franceses remolcado por un lugareño. Necesitan una grúa y le llevamos a Mendoza. No habla español, no habla castellano, pues por eso lo que estoy haciendo es de intérprete. O sea, si tú me dices cuánto es el viaje, yo se lo digo a él y ya está, y cuando llegue te lo da, ya está. Una buena obra para terminar un día largo mañana más. Gracias.